Ya entendí ¡Ja, ja! Una ayuda es vital De tu señor el infernal Mira las reseñas de tu papá ¡Grande! ¡Bravo! ¡Sí que es un as! El pentagrama voy a golpear Un huapapum a la casa Un cordero es lo que yo suelo comprar ¡Pero un descuento tendrás gracias! En vez del mozo ahora tienes al chef Todo el menú completo gratis también Te haré ganar porque yo des... ¡Sí, tira! Espumantes y manjares para empezar ¿Quién estuvo siempre en pie? Como monja ha sido fiel ¿Quién te hace reír casi para llorar? Su increíble productor ¡Qué tira! Día a día siempre estoy Su amigo hotelero soy ¿Quién fue el que destapó sus caños hoy? ¡Qué tira! ¡El héroe tierno! Me siento honrado de tener tu amistad Eres la hija que no tuve jamás ¿Qué? Me importas aunque no te pude engendrar ¡No la toques! Eres la hija que curioso Si quieres dime ¡Papáá! Dicen que cuando buscas ayuda Fé siempre por donde haya menos duda Yo digo que para consolarte No hay mejor ayuda que el pobre de un ángel Que casualmente tu pariente es Y aunque es triste a veces tu papá Un fiasco es mejor que elijas bien a tu familia ¡Qué montón de patrón! ¡No se rompas mi canción! ¡Mi canción yo la empecé! ¡La estoy cantando y la terminé! ¡Es un pedazo de mierda! ¡Miren que mírenme! ¡Sé que estaban esperándome! ¡Oh sí, qué genial! Demoraba pero aquí al final ¡Aquí llegué! ¡Mi pie! ¿Quién?